¡Suscríbete al canal! 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 Tú, mi otra mitad, eres solo tú, me alegras mi vida, siempre tú, te tengo en mi mente y en mis sentimientos, y noche, noche eres solo tú. Tú, mi otra mitad, eres solo tú, me alegras mi vida, siempre tú, 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 mi gran amor. Y es de las redes sociales, arroba el amusinconficial, el lanzamiento viene por nosotros. Yo ya no puedo callar, necesito confesar, que eres tú, mi otra mitad. No, no, no hay manera de disimular, estás clavada en mi peso y en mi corazón, esa eres tú. Tú, mi otra mitad, eres solo tú, me alegras mi vida, siempre tú, te tengo en mi mente y en mis sentimientos, y noche, noche eres solo tú. Tú, mi otra mitad, eres solo tú, me alegras mi vida, siempre tú, 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 tú.